Métete el mamabicho para adentro del carro, dale Mételo, mételo, mételo Cierra la puerta Venga, dale, vámonos para el carro Vámonos, vámonos, vámonos Tíralo el piso ahí que se joda Tíralo ahí Viste mamabicho como te iba a pillar Mándale fuego a este hijo de puta Dame la próxima a búsqueda de Dios Hola, bebé Hola, demonio ¿Cómo lo has pasado todos estos días? Pues tranquilo en mi rojo, ya tú sabes Y cuando le pienso en tirar a 11 Bueno, muy buena pregunta Posiblemente hoy Posiblemente mañana Pero yo creo que él me agrita Ya, 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 José Allá, no te lo pongo en vivo, pero ya serio, dice ¡Ya, ya, ya! Mira, José Vamos a hablar claro y dime que de don それ ko a mí, ya, ya je Dame a te quito hasta el me Que aquí la porquería eres tú Estoy bajo dos pespas con tres con el flu Te clavo a tu gata en el roms Fuma, toma técnica, hey, what the hell Tendrás galletas y te piste por el floor Desde que tú me vas a romcarla a mí Si a tú mi caserío contigo lo compartí Y si ama te defiende, le vamos a tumbar los dientes Que tú eres un nube puta, cada bicho dile frente Contigo los chalecos, me los pongo a la espalda Busca a quien pa' que te respalda Me tiran y se van por falda Y tú contra ti te métetelo por la nalga Ha pedido un minuto y te maté Imagínate que puedo hacer con seis